Molestos, sobre todo en esta etapa de verano, pero inevitables, debido a la compleja situación que presenta el Sistema Electroenergético Nacional, los apagones se ubican por estos días entre los temas más debatidos y que más preocupan a los cubanos. Ante este difícil panorama, la empresa eléctrica de Granma comenzó a aplicar un nuevo cronograma de afectaciones desde el pasado día 26. Para la conformación del nuevo cronograma de afectaciones, se dividieron los circuitos en cuatro bloques. Este cronograma consiste en cuatro bloques, los cuales rotarían en cinco momentos dentro del día, o sea, dentro de las 24 horas, cinco momentos. Un primer momento, que sería de dos a seis, que rotarían dos bloques al mismo tiempo. De seis a doce, la otra rotación de los restantes dos bloques, o sea, el tres y el cuatro en este caso. Luego, de doce a dieciséis, o sea, de dos a cuatro de la tarde, la otra rotación de cuatro a ocho, y la última de ocho a doce de la medianoche. Estos dos primeros bloques, el uno y el dos, rotarían en conjunto, o sea, la rotación de ellos sería juntos. De tal manera, aquí tenemos, entre los dos, 60 meaguas. 60 meaguas, que viene siendo la afectación máxima que hemos tenido en estos tiempos de contingencia energética, por decirlo de alguna manera. O sea, que en el peor de los casos, abriríamos todos estos circuitos mencionados, en el bloque uno y el bloque dos, rotarían a la par. Ahora, el bloque tres y el bloque cuatro, rotarían también en su horario. Todo depende de la carga que manden a retirar. Ahí tenemos, como les decía, 60 meaguas disponibles. Si mandaran a abrir menos, 30, 40 meaguas, los circuitos que no se abran serían los primeros en abrir en la próxima rotación, que sería de 12 a 4 de la tarde, y así vamos rotando dentro de esos dos bloques los circuitos de manera que la afectación sea mínima. La próxima rotación sería de 6 a 12 del día, que ahí estarían rotando los bloques 3 y 4, los otros dos, con la misma estrategia. La próxima rotación, como les dije, de 12 a 4, volvería nuevamente el bloque uno y dos, que estuvieron de 12 a 6, y de 4 a 8, el 3 y 4, que estuvieron de 6 a 12, y el último, el bloque uno y dos nuevamente, de 8 a 12 de la noche. Aquí se puede percibir que el bloque que se afecta de 12 a 6 de la mañana tendría tres afectaciones en el día. ¿Qué tiene de particular este cronograma? Que la probabilidad de afectación de 12 a 6 de la mañana es mínima, teniendo en cuenta que la demanda tiende a bajar y se manda a cerrar la carga. O sea, se afectaría el mínimo de los circuitos en ese horario, y como les dije, se tendría en cuenta para la próxima rotación, serían los últimos abrices de ser necesarios, y en varias ocasiones no se afectaría en las próximas rotaciones. El objetivo de esta nueva programación es garantizar una efectiva rotación de circuitos por los diferentes horarios, y ofrecer información anticipada a los consumidores residenciales y estatales respecto a los momentos del día en los cuales los circuitos serán apagados. Importante de esta rotación, el cliente tiene dominio total de a qué hora se le debe ir la corriente. Cuando digo se le debe ir la corriente, no necesariamente se le tiene que ir. Como les decía, no todos los circuitos se van a afectar en el horario que les toca. Es solamente los circuitos que sean capaces de cubrir la demanda que están exigiendo para pagar en un horario determinado. O sea, pudiera que pasara sin afectación en el tiempo que le corresponde. Lo que sí es un hecho es que en el tiempo que les toca estar con servicio, van a estar con servicio sin ningún problema. Solamente verían afectaciones por caso de avería, que eso suele suceder, la tormenta, una línea en el suelo, cualquier detalle que pudiera ocurrir en las líneas. Granma no es de lo que más se paga. Granma paga el 7.3% de la carga total de afectación del país. O sea, un ejemplo. 400 megawatt vienen siendo unos 28 megawatt para la provincia de Granma. Sin embargo, el Guiña paga un 10.8%. Matanza un 9.6%, Villaclara un 9.6%, Camagüey un 8.7%. O sea, las otras provincias sí están igual o por debajo de nosotros. Pero se siente más en la provincia de nosotros. ¿Por qué? Porque la provincia de Granma es netamente residencial. Estamos hablando de más de un 72% es residencial. O sea, casi todo lo que uno paga es cliente, es residencial. No es como en otras provincias que tú apagas un circuito que tiene 10 megawatt y de esos 10 megawatt solamente dos son residenciales, los demás es industria. Hasta el próximo 31 de agosto se extenderá este cronograma de afectaciones que responde al déficit que presenta el país en la capacidad de generación. Daréle a Díaz Borrero en directo.